Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review más en el canal chicos, por fin estamos aquí para probar Pie Die Creamy War Espero como siempre que les guste y ustedes apoyen el video con su preciosísimo like y digo por fin porque me había pre-registrado desde antes para poder probar la beta cerrada esta Y aún no había tenido respuesta, vale, finalmente ya logré acceder, hace un momentico simplemente hice la partida del inicio, el tutorial Que me explican básicamente como va el juego, en este caso pues que podemos ser nosotros solo ladrones o los policías y tenemos que robar el banco o defenderlo, vale No he jugado absolutamente nada más, sé que hay personas que han tenido mucho problema con el juego porque lo han descargado También les voy a dejar ustedes en la descripción, les voy a dejar el link de APK Pure que ya está disponible Y si tienen problemas chicos, al iniciar que aparece una descarga como de 85 megas adicionales para poder jugar Tendrán que buscar como solucionar eso, me parece que podría irles a buscar algunos datos adicionales para que ustedes también los descarguen Los pasen a su teléfono y así puedan jugar, vale De momento hace un momento ha cargado, no he tenido ningún problema, aquí está demorándose un poquito con la carga Vamos a esperar y ya vamos a ver como nos va, vale Vamos señores, está cargando ahora si la partida por aquí Ok, quit match round No sé, no puedo escoger más, los demás están bloqueados Vale, vamos a darle seleccionar pues No tengo más opciones, ok, este es mi equipo se supone Ok, vamos a ser los ladrones En lo que entendí básicamente en el primer tutorial es que llegamos, estamos en el banco Tenemos que entrar a la caja fuerte, quedarnos ahí un tiempo Y ir abriendo la caja fuerte, vamos a ver que tal es eso, vale Esta es mi primera partida chicos Hace un momento simplemente hice el tutorial, ve que fuera bien el juego y dije vale Vamos a grabarlo Ok, 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 estamos preparados Vale, excelente, ok, los movimientos, los controles, lo que he visto aquí, con esto saltamos también Ok, ah, vale Ok, entramos, sí, era por aquí, aquí era el tutorial Wow Vale, y hay gente por acá, vale Ojo, ojo con esto A ver, por acá mis compañeros Ahí tenemos una granadita hacia allá Vamos Wow Oh, nos matamos los dos Sí Nos matamos los dos, vale A ver ¿Qué les voy a ir diciendo? Vamos a ir a... Vamos a ir viendo qué tal No sé, ah, cuánto tengo, la vía la tengo arriba No, mira estos Mira estos Wow, wow ¿Qué estoy haciendo? Santo Dios No, santo Dios ¿Qué estaba haciendo? Le di curarme Luego no sabía cómo cargar el arma Santo Dios Tengo que... Mira Aquí tenemos a este Wow, casi que no muere Vale, matamos a ese Vamos a quedarnos por acá afuera Mira, allá hay otro Vale, vamos a cargar Vamos a cargar Aquí está este, mira Vale, perfecto Otro muerto Están todos por fuera Yo voy a dejar adentro aquí mis compañeros Wow Aquí hay uno, mira Wow Carga, carga, carga Vamos, vamos por acá Oh, me mataron ahí Mataron con una pistola todavía Vale Eh... Bueno, se supone que adentro Donde están las... Estas cajas fuertes y esta Pero yo voy a dedicarme a matarlos por acá afuera Que mis compañeros hagan allá Una cosita, chicos Es que me doy cuenta que... Mira, es muy sensible O sea, casi siempre toco El botón este de disparar Mira, acá hay uno Vale Wow Complicado Oh, santo Dios Complicado matarlos Se mueven bastante Bueno, ¿qué pasó? ¿Se acabó la partida? Ok, no entiendo esta musiquita Esta es como si ya se estuviera acabando esto Pero vale No vamos a entrar todavía Voy a irme por acá afuera Mira, mira, mira Es que se me va disparando Mira, acá está este Oh, casi que no muere ese tipo Mmm, mira, mira, acá Mmm Oh, de atrás ¿Por qué se...? ¿Qué problema con la recarga de estas armas, chicos? Santo Dios No me gusta para nada eso Se descargan muy rápido O sea, ¿cómo puedo cambiar a modo... A disparo único? ¿Cómo hago eso? O sea O sea, qué pereza que disparas Y se van todas las balas en un momentico Vale, mira, mira, mira Ya se acabó, ¿eh? Muerto ¿Qué vaina con esto, chicos? Mira Es complicadísimo Deberían darte más balas No sé por qué Es que estás en pleno combate Vale, lo logramos Estamos en pleno combate Y de repente O sea, se acaban las balas Qué mal eso Bueno, hemos ganado nuestra primera partida Cositas que les voy a ir contando eso O sea A ver No sé si el arma quizás se pueda poner en... Quizás esté en automático, ¿no? Que se disparan todas las balas Pero quisiera ver si se puede poner en... En... En único Que es que Estás atacándole y de repente a cargar el arma He tenido problemas también porque me he puesto a curarme y esto Pero bueno, esta ha sido nuestra primera partida A ver, va a cargar una nueva... Una nueva cosa Vale, en cuanto a mí la gráfica está funcionando bien El juego está corriendo bastante bien Los controles entonces tenemos en la parte izquierda el joystick En la parte derecha tenemos para disparar Que es un botón bastante grande la verdad Yo creo que debería estar un poquito más arriba Habría que ver si podemos configurar esos controles Porque es que generalmente Veo que al parecer no soy el único que va caminando y va disparando Así no hayan enemigos Entonces es que los controles están bastante cerca ahí Y habría que ver cómo se configura eso Estamos para cargar otra partida Bueno, la primera por lo menos la ganamos Aquí estamos cargando señores Perfecto Vamos a ver En este caso Ah, parece que también nos toca Ser los ladrones Me funcionó bien estando por fuera Vale, no sé si también ganamos por bajas Lo que hicimos Pero obviamente la acción está adentro Porque adentro es en donde Están las cajas estas Las Las Ah, parece que esta vez nos va a tocar cubrir esto chicos Más sin embargo Voy a estar por fuera también Que adentro mis compañeros Intenten quitar a los que están en las cajas fuertes y eso Y afuera vamos a ver Qué podemos hacer Sí, parece que nos toca ahora desde adentro Bueno, vale Entonces eso Esos problemitas así con las armas y esto Tengo 231 de vida Ah Oh Hay uno aquí Oh, vale No me pude ni mover Ya me cogí y me mató de una Vale Ok Y acaba uno Acaba uno Acaba uno Acaba uno Acaba uno Vale Muerto ese A ver si vamos a granadita ahí Voy a salir un poco Wow, wow, wow Ya me están disparando Wow, wow, wow Iba a salirme Y estaban en la puerta Bueno Voy a intentar hacer unas bajas buenas Ok, ellos salen desde por acá ¿No? Reviven desde por acá Vamos por acá A ver, ¿para qué es esto? Es como un escudo Parece que me activó un escudo No sé Y voy como en cámara Ah, voy como en cámara lenta Wow, me disparan detrás Oh Vale, santo Dios Fuck Dice mi personaje Y es verdad, eh Me cogió por detrás Es que, a ver Cuando activo eso El personaje se puso como lento ¿De acuerdo? ¿Sabes que iba como en cámara lenta? A ver Mira, mira Lo sigue corriendo como si nada El tipo este Voy por la parte izquierda, ¿no? A ver si lo cogemos por detrás también Míralo No, santo Dios Pero, ¿qué pasa? O sea, no Esta gente tiene mucha Mucha puntería O, ¿qué es lo que pasa? Pero A ver, carguemos esto de una vez ¿Cuántas balas tengo? Veinte Solamente son veinte balas Vale O sea, toca hacer un disparito Y ya cargar Mira, mira Mientras carga Vaya problema Mientras carga, ¿no? Muere, papá Vale, por fin Me disparan atrás Me disparan atrás Vale, nos matamos los dos Sí Nos matamos los dos Vale, chicos Vamos, vamos ¿Para qué es esto? No sé Mira, mira, mira Y eso me pone en cámara lenta Muévete, muévete Oh, perdimos esta round, chicos Vale Esta vez no tuvimos suerte Pero La verdad es que sigo teniendo problemas Con la configuración de los controles Y esto Primero Bastante sensibilidad, ¿no? Como les digo El botoncito este Yo creo que Quizás se pueda modificar Para poder hacer que Que no cuando vayas corriendo Ya se te vaya disparando el arma Vamos a ver una partidita más Mi tercera partida Y Hasta el momento Les puedo decir que Está bien, ¿vale? Me gustaría que Quizás tuviesen más balas O sea que No sé Treinta por lo menos Porque es que se van súper rápido Y tienes que volver a cargar Y a veces estás con un personaje Al frente Al frente Y estás tú cargando el arma Entonces Y bueno Se mueven bastante rápido Los personajes, ¿no? En algún de eso Pues la gente le dispara uno Y pero Pero se han fijado ustedes Que no mueren tan rápido ¿Qué es lo que activan? ¿Tienen un escudo? O no sé qué cosa Porque Le disparamos varias balas Para que mueran Entonces Vale Vamos a hacer una partida más Tres partiditas de esta Y estaríamos Vamos a ver si nos toca Ahora hacer los ladrones Adentro estaba realmente Mejor dicho El fin del mundo, ¿no? Afuera Igual sabemos De dónde salen La otra cosa sería Esperarlos siempre En la partecita Donde salgan Y matarlos ahí Sería una Como en la primera parte Que toda la gente Estaba por la parte de atrás Bueno, ahora sí Somos los ladrones Otra vez, chicos Vamos entonces Mi equipo Ah, vale Uh, estaba esperando Tenía que seleccionar algo No me di ni cuenta Le di seleccionar así Bueno En este round Todo eso Bueno, papá Vamos ¿Cómo es que esta gente daña? Uh, mira, mira, mira Acá arriba Vale, vale, vale Uh, me están disparando ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me disparan? ¿Me disparan de por acá? No está arriba Vale, vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Espera un momento Me voy a curar Porque tengo 30 Ok, ya Tenía 30 ya de vida Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué disparé? ¿Por qué disparé? Mira este Oh, no puede ser Ya con toda la vida Me aparezco ahí Me mata Por aquí va uno ¿No era así? Otras No ¿Cómo pueden tener Tanta puntería Esa gente A mí se me dificulta Bastante O sea, es que se ve Bastante rápido El juego Cuando los veo Ya están encima Y dan una media vuelta Y ya me matan Mira, mira Qué problema ese Qué problema ese De la carga Se fue Qué problema ese De la recarga Del arma Vale Vamos Vamos a intentar No dejarlo matar Tan rápido Por lo menos Vale Cuidado Cuidado ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Cuántas balas toca darle A este tipo? Mira Casi que no muere ¿Ah? Por Dios santo Me tocaba meterle Unas 50.000 balas A este Vale Y vamos a matar A ese ¡Oh! ¿De dónde? De atrás Y se me Descarga Ahí Santo Dios Es que 20 No te sirven Para matarlos Qué lástima 20 no te sirven Para matarlos Chicos Le descargas Todas las balas Encima de él Y no muere Una granadita Ya Jejeje Lo matamos Con granada Qué bien Por desgracia Diño ¿Qué pasa Cuando? Cuando suena Esa musiquita ¡Uh! Lo logramos Pues bien Chicos Vamos a dar Entonces En este caso La radio del juego Por aquí Hay cositas Obviamente Que pueden mejorar En el juego Por ejemplo El que te permita Tener más balas En el arma Porque con 20 Me das cuenta Que no se mueren Entonces Eso es bastante complicado Porque Estás disparando Y se te descarga El arma Entonces 20 son muy poquitas O quizá En el menú del juego Hayan mejores armas O mejorarnos El cargador De las armas Podría ser Podría mejorar El cargador De las armas Que tienes Para tener En ella Más balas Podría ser Una muy buena opción La cuestión De los controles Si se pudieran Configurar De pronto Subir un poquito Más O hacerlo Más pequeñito Porque es De esa parte Donde tú Te puedes mover Hacia la derecha A la izquierda Y todo Entonces Está ahí Pegadito Puede ser un problema Para aquellos Que no están Acostumbrados Con estos controles Como en el caso mío Que la verdad Me ha dado un poquito Mal Pero bueno Hemos logrado ganar Dos partiditas Así que nada chicos Espero que les haya gustado Como siempre Unas revimas En este canal Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao Chao